El fin de semana se cerraron las listas y conocieron los precandidatos a intendentes, concejales y consejeros escolares que competirán en las PASO el próximo 13 de agosto. En Morón, Urlingham e Ituzengo se presentaron las diversas listas que buscarán el piso de votos para llegar a las elecciones generales. Dentro de un marco de pocas sorpresas, el hecho más destacado es que por primera vez desde su fundación en 1995, Alberto Descalzo no se presentará como candidato a intendente de Ituzengo. El actual jefe comunal le pasó la aposta a su hijo, Pablo, quien será el candidato por el oficialismo y por el momento competirá en una interna. La otra situación destacada es la interna que se disputará en el oficialismo de Urlingham entre el intendente Juan Zabaleta y quien lo sucediera interinamente, Damián Celci. Zabaleta deberá dirimir su continuidad ante el candidato de la Cámpora. Mientras que en Morón, como se conocía, Lucas Gui irá por la reelección. Vayamos entonces a presentar a los precandidatos en cada distrito. En Morón, el intendente Lucas Gui va por la reelección, mientras que encabeza la lista de concejales Diego Espina. En Juntos por el Cambio, la interna intendente se dirimirá entre dos listas conducidas por concejales del PRO, Analia Zapulla y Leandro Ugarte Mendía, quienes competirán en agosto por la candidatura a jefe comunal. Zapulla es la candidata de Patricia Ulrich en el distrito, mientras que Ugarte Mendía es el candidato de Horacio Rodríguez Larreta. La libertad avanza y Javier Milei postula para la comuna a Ariel Diguan. Por los sectores de izquierda, en la línea interna del Frente Izquierda de los Trabajadores, por el lado del PTS, la lista la encabeza el ferroviario Luis Clutet como precandidato a intendente, junto con Jorge Lina Esteche, en el primer lugar de concejales. Por el lado del PO, el candidato a intendente es Luis Duarte, mientras que Juan Ávila encabeza la lista de concejales. Y nuevo más, Andréa Dopazo es quien encabeza la boleta. Cierran a nivel vecinal el partido Todos por Buenos Aires, quien encabeza el precandidato a intendente, Raúl Miranda, mientras que Viviana Rossetti encabeza la lista de concejales.